La Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez e IBM ponen en marcha una solución educativa que permite acceder a los recursos a distancia. Bajo el término de Cloud Computing, este sistema cuenta con numerosas ventajas para los usuarios y en el caso de los alumnos, les permitirá disponer de la información de las aulas también en su propia casa. Al usar un Cloud Computing, tú con un nombre de usuario y una contraseña, te conectas a la misma plataforma, al mismo ordenador que te ha instalado su software, tanto en casa como en el colegio, con lo cual la plataforma educativa siempre es la misma. El CITA de Peñaranda se convierte así en el primer centro de tecnología avanzada de Castilla y León que pone en marcha este proyecto basado en la educación. Por ello, desde el pasado mes de julio, una veintena de alumnos de 7 a 13 años están utilizándolo. Un elemento más donde buscar información, diría, más importante ya que los diccionarios, que las enciclopedias y demás, donde buscar información, donde poder ampliar sus conocimientos, donde crear contenidos, donde crear información, que es también la gran diferencia que hay ahora mismo con respecto a la antigua web. En definitiva, es que además hay que enseñarles a usar estas herramientas, porque ellos ya han nacido en un mundo en el que estas herramientas están en todos los sitios. De lograr los resultados esperados, el sistema llegará a las aulas y cambiará radicalmente la manera de dar clase. En la misma página, esta página, hemos cogido...